En las últimas semanas hemos visto con preocupación una escalada de violencia aquí en el estado de Nuevo León. Hemos visto cómo se han incrementado los índices delictivos. En los últimos días hemos recibido estadísticas por parte del semáforo del delito, por parte del Observatorio Ciudadano. Anoche presentábamos estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todas estas estadísticas coinciden en que la inseguridad está de regreso en Nuevo León. En menos de siete días, diferentes organizaciones han alertado por el incremento en la inseguridad de Nuevo León, lo que ha causado preocupación en la sociedad. Con estos llamados y las cifras que se han presentado, la percepción de los ciudadanos es de riesgo. El Observatorio Ciudadano presentó hace una semana su reporte trimestral de índices delictivos, donde subrayaron que van al alza, por lo que mostraron preocupación. Incidio doloso, rojo a vehículo y extorsión. Dos, robo a negocio y bancos en el primer trimestre del año. Y tres, municipios con mayores incrementos en la incidencia delictiva. Según el Observatorio Ciudadano, en homicidio doloso hubo un 66% de incremento, en robo a vehículos 14.8%, en extorsión 31.4%, robo a negocios 21.7% y en robo a bancos 30% con respecto al año anterior. Por su parte, el fundador del semáforo del delito, Santiago Roel, mencionó que las cifras que muestran el incremento de homicidios, la extorsión y los robos de vehículos en Nuevo León en los últimos meses, son reales. Y las autoridades deben aceptarlas. Los gobiernos en donde se ponen a discutir los números, o se ponen a decir que la administración anterior no contabilizaba bien y que ahora sí se está contabilizando, o se pelean con los grupos ciudadanos, con las ONGs, no ayuda. No ayuda. Los gobiernos tienen que aceptar la realidad. Son sus propios datos de la Procuraduría. El semáforo del delito presentó las cifras del 2016. En homicidios, en enero hubo 48 casos, en febrero 89 y en marzo 39. En total fueron 176, con un 80% de aumento con respecto al 2015. En extorsión, en enero se presentaron 49 casos, en febrero 61 y en marzo 49, con un total de 159 y un 31% de aumento. Mientras que en robo a vehículo, en enero hubo 355, en febrero 332 y en marzo 346, con un total de 1,033 y un 39% de aumento. Pero uno de los delitos donde se han incrementado las denuncias y los casos es el de violencia hacia la mujer. Según el Instituto Estatal de la Mujer, del 2010 a la fecha han asesinado a 677 mujeres. En Monterrey ocurren más homicidios. También durante este año, 23 mujeres han sido asesinadas, entre ellas tres menores de edad. En el país en general hay una irrupción de la violencia parecida a la del 2010-2011. No en la misma proporción, era mucho más fuerte hace estos años, hace tres, cuatro años. Pero como van las cifras, hay casos como Veracruz, casos como muchos otros, Guerrero, etcétera, que son de una violencia mayor a la que tenemos nosotros. Mientras tanto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León lidera en denuncias de extorsiones y homicidios. Según sus datos, con respecto a extorsiones, Nuevo León tiene 168 casos durante el primer trimestre de 2016. El Estado de México, 149, la Ciudad de México, 148, Jalisco, 145 y Baja California, 55. En los homicidios, en primer lugar se encuentra Guanajuato. En el segundo Estado de México, en tercer lugar Guerrero, seguido por Michoacán. Bien, pues ahí está la lista de los estados con mayor número de homicidios. Nuevo León figura entre los 10 estados con mayor número de homicidios en la República Mexicana y somos el estado número uno en materia de extorsiones durante el primer trimestre de este año 2016. De manera que ya lo están corroborando, lo están confirmando estos organismos. El semáforo del delito, el Observatorio Ciudadano y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No es la percepción de unos cuantos. No es la intención de los medios de comunicación de crear un ambiente de inseguridad y de desestabilizar al estado de Nuevo León. Es la realidad, tal como la estamos observando con datos duros, con las estadísticas que proporcionan estos organismos y parte de estas estadísticas provienen de las propias autoridades. Vamos a repasar en detalle qué es lo que han reportado estos organismos de la sociedad civil. El Observatorio Ciudadano daba a conocer este aumento en delitos en el primer trimestre del año. Homicidio doloso aumentó un 66%. Robo a vehículos aumentó 14.8%. Extorsión aumentó 31.4%. Robo a negocios aumentó 21.7% y el robo a bancos aumentó 30% durante el primer trimestre de este año 2016 en comparación al mismo periodo del año anterior. El número de homicidios de acuerdo al semáforo del delito. Un comparativo entre este año 2016 y el 2015. Mire usted, enero 2016, 48 homicidios, en febrero fueron 89, en marzo 39, se han registrado en total 176 homicidios dolosos. Esto representa un aumento del 80% contra el mismo periodo del año anterior. Delitos de extorsión. De acuerdo al semáforo del delito, en enero hubo 49 casos, en febrero hubo 61 casos denunciados, en marzo reportaron 49. Son en total 159 casos de extorsión, según el semáforo del delito, que representa un 31% de aumento en comparación al mismo trimestre del año anterior. Robo a vehículos. En enero de este año se dieron 355. En febrero, 332. En marzo, 346. Más de mil robo de vehículos denunciados en el primer trimestre del año, un 39% más con respecto al año pasado. Si nos vamos a casos de asesinato de mujeres, pues vemos la estadística así de varios años. De entre 2010 a 2016 hubo 677 asesinatos de mujeres. En lo que va del año 2016 se reportan 23 casos de mujeres asesinadas. Tres de ellas son menores de edad, según cifras del Instituto Estatal de las Mujeres, que por cierto, ya tienen un estudio, un plan piloto de geolocalización, mismo que no han aprovechado las autoridades estatales. Y anoche le presentábamos datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que daba a conocer que Nuevo León es el estado número uno en materia de extorsiones, con 168 casos. Le siguen el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Baja California. También Nuevo León es uno de los 10 estados con mayor número de homicidios. Está Guanajuato encabezando la lista, le sigue Estado de México, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Ciudad de México, Chiapas. Y ahí aparece Nuevo León, sí, en el top ten de estados de la República Mexicana con mayores números de homicidios y de otros delitos también. Así que no es una percepción, no es la intención de los medios de comunicación de hablar acerca de estos temas, son los datos provenientes de diferentes organismos. Insisto, ahí está el comparativo, semáforo del delito, observatorio ciudadano y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ojalá que en los próximos trimestres podamos mejorar, porque la verdad es la intención y es lo que quisiéramos que realmente podamos revertir esta mala estadística que hemos venido observando en los últimos meses.